Por favor, se les suplico. Ustedes tienen hijos, familias, señores. No le hagan daño a esos hombres, ningún daño le ha hecho. Es un jardinero simplemente enfermo, con su mamá enferma en una cama. Acaba de morir su hermano. Está enfermo, por favor, tengan compasión, señores. Iremos al Palacio del Gobierno y vamos a pedir que saquen el Marcelo si ustedes quieren, porque es más valiosa la vida de nuestros esposos, de nuestros familiares, que el tal Marcelo, él tiene mucho dinero y nosotros, apenas mis maridos son asalariados, alcanzamos apenas para la comida. Por favor, señores, no sé quién sean a qué se dedican, no los voy a criticar. Solo quiero que respeten la vida de mi esposo, por favor. ¿Cómo se llama su esposo, señora? Se llama Belín, no more, no reyes. ¿En qué área estaba trabajando en el jardín? Es jardinero, es un chaparrito, está muy enfermo del corazón, no tiene medicamento, no lo llevó. ¿Cuántos años de servicio? 30 años. ¿Qué les han dicho las autoridades del Palacio del Gobierno y la Secretaría de Seguridad? Nada, no, que esperemos solamente, por favor. ¿Qué les han dicho en gobierno si están al menos negociando la libertad de sus esposos familiares? Que se va a hacer, se va a hacer una negociación, si se sale don Marcelo, ese Marcelo, van a soltar a los rehenes. Y si no, pues no. ¿Y la autoridad les confirmó que sí buscan el intercambio de rehenes, dicen ellos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya les confirmaron? Sí, por eso, por favor. Es más, es más valiosa la vida de nuestros esposos, de nuestros familiares. ¿En el video identificó usted a su esposo? Sí, yo lo vi, es el de playera roja, es el chaparrito, él está muy enfermo, por favor. Señores, mi nombre es Herminia Sánchez Ruiz, vivo en la granja. Doña Herminia, ¿cómo se enteró usted de la situación de su esposo? Cuando no llegó a las 7, y él está muy enfermo, no llegó, y luego empecé a investigar, y luego volví a poner las noticias, y ya luego un familiar que venía y no fue a trabajar, me hizo el comentario. Disculpe, señora, por volver a preguntar, entonces, ¿no los han liberado? Es mentira, ya estuviera aquí mi esposo y lo hubiera liberado. Él está enfermo, señores, por favor, tengan compasión de esta familia. Ellos ganan una miseria, no les pagan bien.